El cambio climático es un tema que genera preocupación a nivel mundial y hoy día está cambiando además la forma de hacer las cosas. La industria del cemento actualmente busca reducir sus emisiones de CO2 y la basura parece ser la clave. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Hay una investigación muy interesante. Ponga atención al trabajo de Felipe Vergara y de Alejandro Quintana, que nos cuentan las claves de un tema que es determinante, ¿no? Para preservar y defender el medio ambiente. La industria del cemento hoy genera el 8% del total de las emisiones de CO2 del planeta. De hecho, emite a la atmósfera más CO2 que el combustible de la aviación, que llega al 2,5%. El mayor desafío que tiene la industria del cemento en América Latina es acompañar la responsabilidad de construir unos países sostenibles, tratando de contrarrestar las emisiones de CO2 que se producen. Para saber cómo esta industria pretende bajar sus emisiones de CO2, tomando en cuenta el grave problema del calentamiento global, viajamos a Austria. En los rankings internacionales, Austria lidera a haber logrado reducir la huella de carbono en la producción de cemento. El 24% reducido a la fecha del año 90 demuestra que hay una trayectoria hacia una economía baja en carbono en la industria del cemento. Y lo que queremos entender es cómo lo lograron. Y para lograr entenderlo, nos trasladaremos desde Viena, la capital de Austria, a Kuhl, un pequeño poblado cercano a la frontera con Alemania, donde toda la basura es reutilizada. ¿Por qué es tan importante para ustedes reciclar en su ciudad? Para nosotros es absolutamente necesario evitar todo tipo de basura, porque nuestra generación está produciendo demasiados desperdicios. Por eso es importante tratarla, reducirla, para evitar llenarnos de basura. ¿No tienen mercederos en este lugar? No. No. Acá reciclamos el papel, el plástico, etc. Y lo que no se puede reciclar, se lo damos a la industria cementera. Y ellos se encargan del resto. ¿Y qué tiene que ver la basura con la industria del cemento? La búsqueda de esta respuesta nos lleva hasta el centro de reciclaje de la ciudad. Un lugar donde se clasifica, se separa y se ordena toda la basura de este poblado de poco más de 7.000 habitantes. ¿Qué pasa con lo que no se recicle? Cuando no se puede reciclar como material para que vuelva a una segunda vida útil, energía. Y acá podemos ver la fracción que ya no pudo ser rescatada para un reciclaje, una reutilización. La podemos ver como el producto final que son enviados a la cementera. O sea, hoy día esto que vemos acá, que sería basura, que sería un relleno sanitario, para las cementeras es combustible. Claro, en Chile estaríamos viendo lo que está allá en un relleno muchas veces. Acá ya se reutiliza, se recicliza. Y además la fracción que no puede ser reciclada o reutilizada es un combustible para la cementera. De aquí la importancia en todos los programas de basura cero. De aquí la importancia de los hornos cementeros porque cierran el ciclo del reciclaje. Ahora nos trasladaremos a la localidad de Kirchdorf, otro pequeño poblado de Austria, para conocer una tradicional cementera de este país. Y así poder entender cómo la basura se convierte en combustible. ¿Y qué tiene que ver esto con la reducción de emisiones? Bueno, acá vamos a llegar a una planta que está a la colindante de Salburgo. Es una planta de fabricación de cemento que tiene más de 130 años operando y por lo cual es un ícono de la producción de cemento local. La pregunta más simple que creo que te voy a hacer en este reportaje es ¿cómo se hace el cemento? Bueno, el cemento en forma simple, una materia prima fundamental es la caliza. Una materia abundante en el mundo que mediante un proceso térmico de altas temperaturas se transforma en un mineral artificial que se denomina clinker. Y ese clinker con un proceso de molienda y algunas adiciones se transforma en el producto que conocemos normalmente denominado cemento. Junto a Ricardo entramos a la fábrica y somos testigos del proceso donde más CO2 se emite en la fabricación del cemento. Justo el proceso donde hoy la industria debe realizar sus mayores cambios. Bueno, acá estamos en presencia de un horno de fabricación de clinker en el cual por un lado están entrando las materias primas, las calizas. Por acá abajo viene saliendo el clinker. Pero la parte interesante, compleja, es que las temperaturas que se están dando al interior de este equipo van entre los 1450 grados en el material y más de 2000 grados en los gases. Acá es donde está el proceso, donde la basura se está transformando en energía, está fabricando el clinker y además, como tú preguntabas, a la entrada de esta planta, es la tecnología principal en estos momentos para reducir CO2 en la industria del cemento. Antiguamente, ¿qué combustible se usaba para fabricar cemento? El combustible tradicional es de este tipo de equipo en el mundo del carbón. La idea, según Ricardo, es ir cada vez haciendo menos contaminante el proceso de fabricación del cemento. Pero hay varias organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, que han criticado duramente esta quema de basura. Mira, yo pienso que esto se debe básicamente al desconocimiento que pueden tener las personas respecto de lo que significa efectivamente el coprocesamiento. Según este académico, hoy existen una serie de normas que regulan las emisiones de este proceso. Hicisten normas de emisión, una norma bastante estricta que habla sobre las emisiones de la coincineración y la incineración. Están fijados ahí los valores para gases, para partículas, dioxina, furano. O sea, tú en definitiva puedes quemar muchas gamas de residuos, pero siempre que se cumplan estas normativas. En temas de emisiones al aire, calidad del aire. Y cumpliéndose esos valores, ¿no es cierto?, obviamente que tú puedes asegurarte, ¿no es cierto?, de que no hay riesgo para la salud de la población. En Chile, la incineración de basura recién empieza a ser usada como una forma de intentar bajar las emisiones de CO2 de la industria del cemento. La industria ha venido trabajando en los últimos años. Primero, midiendo su huella de CO2. Hemos estado midiendo las emisiones en chimeneas. Y determinando también, en este caso, qué acciones concretas se pueden hacer para reducir las emisiones en el largo plazo. Nuestras metas son que queremos seguir disminuyendo nuestra huella que tenemos. Y tratar de llegar a los países del primer mundo. Y esto significa que hoy, que tenemos 12% de residuos que son ocupados en nuestro proceso para reemplazar combustibles fósiles, y llevarlo a un 30% al año 2030. Estas metas son parte de la hoja de ruta de la industria del cemento. Debe bajar lo antes posible sus emisiones. La primera forma de hacerlo es dejando el uso de combustibles fósiles. Y la segunda, es cambiando su materia prima. Nuestro desafío, con una nueva emisión que se ha puesto en gestión, que es el CO2, es evitar consumir el clinker o reducir el uso del clinker de cemento, porque es una de las tecnologías. Así que existen tecnologías para cada uno de los tipos de emisiones que tienen este tipo de procesos. La industria del cemento es una de las que más CO2 emite, por eso es necesario que se redoblen los esfuerzos por bajar sus emisiones, y así ayudar a disminuir los efectos del cambio climático.